No No, por donde entra el balón Por donde entra el balón Madre mía, que ha absolutamente locura de gol No creo No De carrilero De carrilero hermano, este tío es Jesucristo Este tío es Jesucristo Es que pasa, vale, review de Gareth Bale Extremo de esos Gales, leyenda del Real Madrid, que mide 1.85 con alto normal como gorre Pierna buena a la izquierda, 4 y 4 La han subido la pierna mala a 4 Así que está bastante bien Tenemos como posiciones, extremo aderezo Lateral izquierdo, carrilero izquierdo Y MD, la verdad que las posiciones Han sido bastante buenas Y yo lo he usado, como estáis viendo he usado 5 partidos Que en verdad han sido 4 Porque en 1 me tiraron del cable nada más empezar Así que ha sido 4 partidos 2 de extremo aderezo, 1 de delantero centro Y 1 de carrilero izquierdo Vamos a ver los detalles 91 de ritmo, 93 de tiro, 92 de pase, 90 de regate, 72 de defensa, 86 de físico Aquí, ¿qué es lo más destacable? Pues que tiene todo más 90 en ritmo Todo más 90 en tiro menos los penaltis Todo más 90 en pase menos el pase largo que se queda a 1 Y 87 de visión Y sobre todo el centro Que es el centro de lo mejor que tiene esta carta De verdad, yo me puse a centrarla con Gareth Bale Pensando que tenía 80 de centro Y de verdad, vais a ver los clips, qué locura es 72 de defensa, chavales Este tío roba una barbaridad de balones Roba muchísimos balones y mira que es delantero Pues roba balones por el 72 de defensa 86 de físico Físicamente es un animal 86 de físico, 99 de salto 85 de resistencia 90 de fuerza 76 de agresividad Raco Tiene muchísimos rasgos Tiene saque de banda largo De cristal Clase Tiro lejano Regate rápido Tiro con exterior Y vaselina Los rasgos más importantes de aquí son Saque de banda largo Para que un saque de banda Parezca un córner literalmente Tiro con exterior Para que le pegue bastante bien Con el exterior de la pierna izquierda A la derecha Y clase Y eso ahora vamos a pasar a ver los clips De este Gareth Bale Os voy a decir Para mí si merece la pena O no Y antes que nada Me quedan 4 suscriptores Para los 14.000 Así que bueno Si me podéis ayudar Suscribiéndote Y dando like a este vídeo Os lo agradezco bastante Vamos a pasar a los clips Pues bueno eso vale Lo dicho Tres partidos Que en verdad han sido dos De extremo derecho Este es el primer partido Que vais a ver la asistencia Que se saca aquí Dos lo van a Bale Y aquí al primer toque Asistencia buenísima Adel Piero Que ya meto yo aquí Para empatar el rival La verdad que aquí ya dije yo Hostia este tío Tiene bastante buen pase Aquí se juguea Había metido yo Pero no sé por qué Ponía 1-1 0-1 ahora Aquí con Gareth Bale Se centramos en Sidney Mirad como pone otra vez El pase Para que remate A placer el delantero Aquí la tomo con Ramsey A Gareth Bale Que Gareth Bale Es el precio de Cardiff Este tío corre bastante Gareth Bale Y primer gol No se hace esperar mucho No se hace esperar mucho Aquí Gareth Bale Primer gol La verdad que bastante bien Aquí el gol de Gareth Bale Vamos a ver el siguiente clip Aquí la tenemos con Gareth Bale Aquí creo que la centro de nuevo O hago un tiro Vale Ahí tiro Y segundo gol Literalmente Tiene un tiro bastante top En 99 De potencia de tiro Dije yo en el chat Para mí La cosa más sorprendente Este Gareth Bale Ha sido la potencia de tiro Y el pase Mirad que pase Le ha dado con el exterior Ya que tiene Como tiene el rasgo De tiro con el exterior Digo yo Tiene el rasgo de tiro con el exterior Vamos a probar el exterior Chavales Mirad que pase A Zambrota Que lo deja solo Lo deja solo Para haber metido gol Para haber metido gol Lo que pasa es que la Zambrota No llega No era un delantero Si no la metía Dije yo ¿Cuánto potencia de tiro Tiene Gareth Bale? Me dijeron 99 Digo yo Madre mía Que pepinazos le pega Que pepinazos le pega A Gareth Bale Aquí ya Hat-Tree de Gareth Bale En la primera parte Aquí la tengo de nuevo Con Gareth Bale La pongo a Insigne Insigne remate a cabeza Que Insigne remate balones De Gareth Bale Significa que este tío Tiene que poner unos pases De loco Bueno ahora que lo pienso No sé si me ha tocado Dos veces con el mismo rival Porque antes Metí Y el rival tiró el cable Y me ha enfrentado Otra vez contra el mismo Creo Aquí Gareth Bale Habéis visto la velocidad ¿Cómo se va en velocidad aquí? ¿Cómo se la pongo con Zambrota? Gareth Bale Que el rival tiene espinasolas Que no es un lateral lento De hecho tiene el mismo ritmo Que Gareth Bale O aproximadamente lo mismo Y aquí Gareth Bale La verdad que le falta Un poquito de curva Que también tiene muchísima curva Esta carta Para que el balón Hubiese entrado Aquí la robamos con Gareth Bale 72 de defensa La tiene Tomori Danfries Se la pasa a espinasolas Y a ver Este no era un Balón difícil de robar Pero bastante buena intersección De Gareth Bale Que la pone Con la derecha Y Donovan remata Y aquí gol de San Fernando A ver Aquí no No influye mucho Gareth Bale Pero bueno La jugada ha sido gracias a él Y a que la ha recuperado Aquí la tenemos con Campo El comentarista Dijo jugada peligrosa Entonces yo lo que hice Darle por arriba con Campo Y esto lo vi yo En un vídeo De De F de FIFA De FIFA 19 creo que era O un FIFA Un FIFA antiguo A ver antiguo De 18 por adelante Pero Ya no es Tan nuevo Que cuando el portero Estuviese liado Que Gareth Bale Siempre le va a rematar de cabeza Y de F de FIFA He sacado Y esta jugada Y es verdad Gareth Bale Si estas liado Pásatele a Gareth Bale Que tiene un salto Bastante bueno Y además un jugador Muy alto Que te lo va a solucionar Y aquí habéis visto Como ha corrido La verdad Que le meto un pase Con Ramsey Y Gareth Bale Es que este tío Es que esta todo el día Corriendo la banda Como tiene alto normal Pues a veces baja Y te lo encuentra Más bajo de lo que debería Pero No se cansa mucho Se cansa normal Porque he jugado Con 99 ritmos Y que esta todo el día Atacando Pues normal que se canse Pero es que De verdad Sube banda Sube y baja la banda Sube y baja la banda Aquí ya esta del delantero Yo creo Gareth Bale Aquí ya esta del delantero Los anteriores clips Eran de extremo derecha Aquí ya esta del delantero Yo creo Aquí ya tengo con Gareth Bale Que Le intenté pegar Con el tiro De exterior Ya que tiene el rasgo De tiro con el exterior Pero chavales Como le han puesto Cuatro piernas malas Ahora busca mal La pierna derecha Vale Aquí ya tengo con Gareth Bale Aquí no Aquí aún esta extremo derecha Aquí aún esta extremo derecha Aunque esta jugada Mirar, mirar, mirar Como se metió por ahí Le pegué con R1 De tiro de calidad Y metí La verdad que bastante buen gol Busqué bastante el tiro de calidad Porque hice el directo en Twitch Y me dijiste Y no Gareth Bale tiene rasgo de tiro de calidad Y al final no lo tiene Pero es que tiene bastante buen tiro de calidad No tiene rasgo Pero sí que le pega bastante bien Pues la buena definición que tiene Y la buena curva Aquí ya tengo con Gareth Bale Vamos a pegarle otro pase ahí Mirad que pase Le mete a San Frota Que el pase no es ni muy corto Ni muy largo El pase era perfecto Y aquí bueno San Frota la centra Hacia el portero Aquí ya está Gareth Bale delantero Que mirad como se lleva Con D en ritmo Y en fuerza Que con D es un defensa Muy rápido Pero sí que a Con D le falta Un poco de fuerza Entonces Gareth Bale Que es un delantero Corpulento Mirad como se lo lleva Y aquí pues bueno Me recateó al portero Y nada, le meto Buen gol de Gareth Bale Aquí Vamos a ver el siguiente Aquí la tengo con Del Piero Que Del Piero Se la pasa a Gareth Bale Mi rival con Araujo Con D la verdad Que es un buen defensa Que pase Le meto a Insigne Y aquí bueno Se la quito Se la quito a Gundogan Y Gareth Bale mete Esto es lo bueno De Gareth Bale Que es que tiene Bastante buena defensa Y alguna jugada La perderéis Pero la recupera el solo La recupera solo Tiene buenas intersecciones No es el típico delantero Que tiene buen cabezazo Y hasta No, no Este Gareth Bale Bastante bueno Aquí le pego con la derecha Como ha visto Le he pegado con la derecha Y la verdad que bastante bien Potente el tiro Y a portería Mirad este golazo Chavales Lo pondré al principio Junto a otro clip Que golazo Por favor Que golazo Este clip Lo pondré al principio Junto a otro clip Porque madre mía Que golazo de Gareth Bale Está inflexion en verde Tiene buenas voleas Entonces para adentro Madre mía Este ha entrado por la cuadra Este ha entrado por la cuadra Que golazo Aquí la tenemos con Insigne Aquí ya está Gareth Bale De carrilero izquierdo Y mirad que golazo Con Gareth Bale De carrilero El primer clip Con Gareth Bale De carrilero Es un carrilero Que sube mucho Sube mucho No he grabado Muchos clips De él defendiendo Como carrilero Porque como tiene alto normal Pues muchas veces Me lo he encontrado Más arriba de lo normal Y bueno Que ha recuperado Balón muy justito En tema ritmo Así que si lo queréis Para defender como lateral Poned lo que se queda atrás Mirad aquí Mirad aquí mi rival Con Kemen Que en Kemen Es el centrocampista francés Que ha salido Yves Esta semana O la anterior Que todo el mundo Está hablando maravillas de él Porque dice que es tan barato Pero aquí Gareth Bale Mirad como se lo lleva En fuerza Mirad Mirad Vaya Llave de judo Le hace ahí Gareth Bale Y aquí le pega A un Gareth Bale Aquí está jugando A carrilero Que es el último partido Que juego con él Mirad aquí Gareth Bale Lo que hace Mirad aquí lo que hace Gareth Bale La tengo aquí en la banda Me regateo de Aldousari Me regateo de Dybala Y aquí me regateo A Fai La verdad Y aquí me regateo A Gospre Y es que Madre mía Haciendo el regate Este nuevo Que es para adelante Para atrás Y la centramos Y bueno Porque está la defensa ahí Si no era gol Porque los centros Lo pone Gareth Bale Son una delicia Aquí la tenemos Que el portero la saca Que el portero es campo Que la verdad Que es el portero más malo Y Gareth Bale Pues la recoge Y ya sabéis que Lo he dicho Si tenéis algún problema A Gareth Bale Y chavales Voy a dar mi opinión Sobre este SBC Pues chavales Mi opinión sobre Gareth Bale SBC Es que Es totalmente obligatorio Chavales Cuesta 100.000 monedas Tiene media 93 Así que es precio de media Y es una carta Que se puede usar Tanto de extremo derecho No se puede usar Como delantero con química Pero si le podéis dar La química de delantero La verdad Que sería una locura Para mi Su posición ideal Es extremo derecho Y delantero centro También lo podéis usar En banda izquierda Tanto de carrilero Como lateral Incluso Como tiene 4 y 4 Y rasgo de tiro con exterior Lo podéis usar De extremo izquierdo Que os va a rendir Os va a rendir Bastante bien Chavales Demetrio Esta carta La verdad Que se me hace una carta Un poco tosca Le cuesta girar Ya que es un jugador Alto y fuerte Le cuesta girar alguna vez Hay unos clips Que se habrá notado Que el jugador gira Un poquito lento Demetrio Tiene que ir bastante bien Pero para mi Si usáis delantero Centro Y luego esta carta Como centra en pista MC o MSD Si tiene que DMCT Tienes acompañado Un jugador gordete No pongáis a Bale Junto a un Odegaard No tienes un Bale Junto a un Yo que sé Que os digo A un Kanté Que no Kanté No es un gordete Pero por ejemplo Un Rai O algo de esto DMC y MSD Os va a rendir De lateral De carrilero Os va a rendir Pero para mi esta posición Es delantero centro Y extremo de eso Y nada chavales Dejadme en los comentarios Que tal lo estáis rindiendo Y nada chavales Dale like al video Suscribiros si no estáis Y hasta la próxima chavales Adiós Recordad Me quedan 4 suscriptores Para los 14.000 Si os suscribís Me ayudáis bastante ¡Suscríbete! Forward